Hola, y hoy va a hacer empiñadas. Primero, enciende al horno a 365. Pica la cebolla. En una sartén grande, calienta el aceite y mezcla el ajo y la cebolla por 4 minutos. Corta el pimienta rojo. Anade el pimienta rojo y cocina hasta un poco café. Anade el carne y cocina. Mezcla hasta el carne es café. Pon los cantidos del sartén en un bol grande y enfria por 15 minutos. Mmm, delicioso. Ahora, anade el queso fresco y cilantro. Mezcla todos los ingredientes. Saque el caja de masa y corta la masa en círculos. Pon el carne en la masa y cubre. No te olvides la mantequilla. Cipíate las empiñadas con la mantequilla. Pon las empiñadas en el horno y cocina por 15 o 20 minutos. No te quema en el horno. Cuando las empiñadas son al horno, prueba y te gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!